Bueno, y este viaje pasa por el observatorio ¿El observatorio de... cómo se llama? Leiter El observatorio casi más antiguo del mundo Tengo un problema con este vlog Siento que en vez de ir mejorando Que es lo que debería ocurrir con el vlog Va empeorando Creo que empieza a perder un poco de sentido a veces Por la forma que lo estoy haciendo Y tengo que solucionarlo Tengo que solucionarlo Porque hace tres semanas yo estaba en Holanda Y fui a ver a Pedro y a Tibisay A Layden Paseando aquí por Layden Están un poquito cansados ya Ya, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a rendar un bote Sí El domingo El domingo Quiero ser muy sincero con ustedes Se hace difícil narrar una historia Cuando te tengo que contar Lo que está ocurriendo hace tres semanas Y hoy día tengo que seguir grabando Pero sé que lo que estoy haciendo hoy día Lo voy a poner en tres semanas Entonces No, no, esto no está funcionando No está funcionando Solucionémoslo Bueno, si uno viene a Holanda Uno tiene que andar en bicicleta Al lado de un canal Y aquí me prestaron esta bici Obviamente vamos a tomar un café Sí Un buen café Y a seguir trabajando en el podcast Pedro es astrónomo Y trabaja en la Universidad de Layden Los astrónomos tienen muchas cosas que hacer Dentro de esas cosas que hacen Está la postulación a fondos Para poder realizar su actividad Y yo llegué justo En la semana en que Pedro y Tibisay Estaban postulando un fondo demasiado importante ¿Cómo va esa propuesta? Todavía tenemos tres días para terminarla Pero es mucho trabajo Te voy a contar lo que quiero hacer Y si funciona genial Y si no funciona No funciona Voy a un experimento Tengo ganas de publicar Tres videos a la semana Entonces para publicar Tres videos a la semana Necesito poder editar más rápido Y para editar más rápido Las cosas no van a quedar Tan perfectas Como me gustaría que queden A veces Porque la perfección Es enemigo De completar las cosas Ya llegó el momento Vamos a andar en bote Oye que con estos canales Hay que andar en bote Bueno y este viaje pasa por el observatorio ¿El observatorio de él? ¿Cómo se llama? Leiden Es el observatorio más antiguo Después del mundo Después del Vaticano El observatorio casi más antiguo del mundo Bueno y después de andar en bote Pizza Y qué manera de comer cuando uno viaja Qué terrible Llegó el día siguiente Que era el último día Antes de que Pedro tuviera que presentar la propuesta ¿Qué tienes que hacer? Tengo que terminar mi propósito La deadline es mañana La tarde Buena suerte Y llegó una visita muy importante Al observatorio de Leiden Además de yo Pedro tenía que atender a otra persona Y tenía que presentar la propuesta Esto sí que es interesante Aquí están las firmas de todos los grandes científicos que han pasado por acá Albert Einstein Y aquí va a tener que activar el subtítulo Abajo donde dice CC si es que no hablas inglés I am the STEM Education Development Officer for Associated Universities Incorporated Which have facilities in Northern Chile With Alma Yes, all right And then we also have the facilities in New Mexico The VLA Yeah, that's an amazing place I want to go there someday Yes, you definitely have to go visit You know, the movie contact Yeah, everybody knows that I think Pedro is waiting for us outside Okay So Este es un momento importante ¿Qué va a ocurrir ahora? Ahora tenemos que terminar la organización de las páginas Y ahora sí, este es el momento ¿Cuánto tiempo llevan trabajando para esta propuesta? Tres meses Tres meses para este momento Así funciona la astronomía Successfully uploaded Y ahora Y todavía tenemos una hora y media ¿Ya está? Y sí ¿Dice que está subida ahí? Sí ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Tu propuesta ha sido entregada con éxito ¡Eh! ¡A celebrar! Ahora tenemos que esperar cinco meses Estamos celebrando Con una chilena El episodio 50 Astronomía y algo más ¡Eh! ¡A celebrar! Yo conocí a Pedro hace un año Cuando tuve la gran oportunidad de ir a trabajar a Hawái A cargo del stand de la Sociedad China en Astronomía Y conocí a Pedro y a Tibisay Y nos hicimos grandes amigos Después nos encontramos en Colombia Y yo los fui a ver ¿Dónde vamos? Ikea ¿Por qué vamos a Ikea? ¿Y por qué no? Tú necesitas comprar cosas Cortinas Almohadas Cuchillos Bienvenidos a Ikea, Ricardo Es tu primera visita Están tan emocionados que yo vengo acá Pero a mí no me interesa tanto Están riendo de mí Así esto Es una tienda No tiene nada más que una tienda Falso Uuuuuh Pero encontré un iPad falso Eso es lo que necesito Sí, yo también El menú de niño No sé por qué la pasan tan bien No entiendo Al fin estamos pagando y comprando Yéndonos Y llega el momento de decir adiós Y esos momentos son difíciles Yo no sé cuándo los voy a ver de nuevo Pedro es tan buena persona Que me estoy quedando con él Me permitió quedarme en su hermoso departamento Muchas gracias Pedro Tibisay Muchas gracias por todo La pasé espectacular Espero poder volver a verlos pronto Esta es una de las cosas difíciles de viajar Que es decirle adiós a grandes amigos No sé cómo vaya a funcionar todo esto Miren, tengo la escoba Estoy viajando Esto parece cualquier cosa He editado bastante rápido este video Comentarios Cuéntame si te gusta Suscríbete Quiero publicar Publicar y publicar Y tener contenido Y si te gusta Genial Para poder aprender Es un culo mecánico Un culo mecánico He 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 Poder